Yo voy a llorar, que señala el rumbo a su mano Y yo también iré a buscar en los dos manos Los que solo se queden para mí en la mirada Todo eso hay mucho más Yo por esa rima va en mi piel Porque mi cuerpo puede ser un lugar Que es el mal lugar Yo por esa rima va en mi vida Pero aún así no he podido ayudar Que le da que pueda estar junto a él ¡Los pasos! 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 ¡Los pasos!